Efectos en tiempo real en Audacity 3.2, al fin. Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Audacity o Audacity, como lo quieras llamar, es un potentísimo programa de edición de audio que ha llegado ya a la versión 3.2 con algunas novedades como una reorganización de la interfaz, un nuevo botón para compartir audio en una plataforma llamada audio.com, súper rebuscado el nombre. Pero la novedad más interesante es una que te traigo en este tutorial y que te voy a explicar cómo puedes utilizarla además con plugins gratuitos. Y es que ya tenemos en Audacity 3.2 la posibilidad de integrar efectos en tiempo real. Al fin podemos hacer esto. Y es que hasta ahora Audacity lo que nos permitía era aplicar efectos de una forma destructiva, entre comillas. Es decir, cuando aplicamos un efecto en una o varias pistas, lo que hacemos es modificar ese audio sin posibilidad de restablecer los cambios que hayamos aplicado. Bueno, podemos darle a Control Z, podemos darle a deshacer, 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 pero no es una manera muy profesional de aplicar modificaciones en nuestro sonido con este programa. Pues esto es hasta ahora porque desde la versión 3.2 podemos ya aplicar efectos no destructivos. Vamos a ver primeramente cómo podemos habilitar esta opción en Audacity. Recomiendo encaracidamente que utilices cascos, unos buenos audífonos, porque vamos a hacer un trabajo bastante meticuloso y probablemente con el sonido de tu smartphone o de tu computadora no vayas a apreciar lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer primeramente un repaso por las novedades que trae la interfaz, que se pueden resumir en la simplificación que tenemos en la barra de arriba. Tenemos ahora estos dos medidores para entrada y para salida. Podemos darle aquí a comenzar monitorización y aquí aparecerían los niveles de entrada de mi micrófono. Luego aquí tenemos los de salida. Luego tenemos aquí la configuración de audio que se ha simplificado en un botón. Recuerda que puedes seleccionar diferentes servidores, sobre todo si estás en Windows. Tenemos MME, Windows Direct Sound, Windows WhatsApp, que son diferentes maneras de comunicar el kernel del sistema operativo con los dispositivos de entrada y salida de audio. Esto es explicado muy rápidamente. Tenemos dispositivo de reproducción para seleccionar el dispositivo que queramos. En dispositivo de grabación tenemos, en este caso, mi micrófono XLR, que es el que puedes ver en los vídeos. Y luego tenemos canales de grabación que pueden ser mono o estéreo. Y luego tenemos aquí este maravilloso botón de compartir audio, que te permite compartir tu audio rápidamente con la web de audio.com. Para utilizar los efectos en tiempo real, tenemos o bien que importar un archivo de audio o bien grabar una pista de audio con el botón de grabar. Por ejemplo, yo puedo grabar dándole a este botón una muestra de audio de mi micrófono. Esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades que tenemos de trabajo con los efectos en tiempo real en Audacity 3.2 en adelante. Le damos al botón de parar y aquí tenemos nuestro audio grabado. Esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades que tenemos de trabajo con los efectos en tiempo real en Audacity 3.2 en adelante. Bien, perfecto. Aquí tenemos nuestro audio grabado. Por cierto, si no sabes nada de Audacity, aquí tienes un maravilloso tutorial, uno de los más vistos, además, en español, de Audacity. Muchísimas gracias. En el que te explico todo lo que necesitas saber para aprender a manejar este fantástico editor de audio. Cuando grabamos un audio o cuando importamos una pista de audio en Audacity 3.2, tenemos este nuevo botón que se llama efectos. Y si le damos aquí, nos aparece efectos en tiempo real. Y aquí aparece un texto muy importante. Los efectos en tiempo real no son destructivos, por lo que pueden ser modificados en cualquier momento. Ya no modifican irremediablemente lo que hagamos en la pista de audio. Si le damos aquí a añadir efecto, nos aparecen los efectos VST3 que tengamos. Al menos por ahora, todavía no tenemos compatibilidad con la gama de efectos que tenemos en el menú de efecto. Si nos vamos aquí, tenemos un montón de efectos que podemos aplicar en Audacity. Pero estos efectos no se pueden aplicar en tiempo real, sino que para esto tenemos que utilizar efectos VST3. Pero tenemos una pequeña salvedad, y es que no es compatible aún con efectos en VST2. Solo es compatible con la última versión de este estándar, Virtual Studio Technology, que es un estándar para aplicar efectos e instrumentos musicales, y del que Audacity se beneficia en la parte de efectos. ¿Qué pasa aquí? Pues que no hay tantos efectos desarrollados en VST3 como en VST2 o en VST1, la primera versión. Pero esto se supone que lo irán mejorando en futuras versiones de Audacity. Pero te traigo dos efectos gratuitos, además algún viejo conocido del canal de Creatubes, para que apliques en tiempo real en tus grabaciones de audio. Y además te voy a explicar dos efectos que puedes aplicar para darle un acabado mucho más profesional a tus grabaciones de audio. Si nos vamos aquí a añadir efecto, tenemos aquí un efecto de Tokyo Dawn Labs llamado TDR Kotelnikov. Este efecto me lo he descargado de la página web de TDR, que tiene efectos gratuitos que puedes aplicar en formato VST3. Ahora te explicaré cómo puedes descargarlos. Si hacemos clic aquí, añadimos el efecto directamente a la pista, a la pista de audio que yo haya seleccionado. Si yo he seleccionado los efectos aquí, nos aparecerán los efectos en Audio 1. Si añadimos otra pista, podemos añadir otros efectos a la pista número 2, y así sucesivamente. Si hacemos clic en el nombre del efecto, nos aparece una ventana con el efecto que previamente había cargado. Yo en este caso puedo trabajar con este efecto de TDR Kotelnikov. Esto es un compresor de audio muy potente y además gratuito. Y si seleccionamos, por ejemplo, un preset de Vocal Bass para aplicar el efecto de compresión a una pista vocal, se aplicaría en tiempo real estas modificaciones en el audio. Si le damos clic aquí a desactivar el efecto, si le damos a reproducir, esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades que tenemos. Tenemos este sonido. Y si hacemos clic aquí y le damos a reproducir, esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades. Hemos aplicado este efecto de compresión en el sonido. ¿Qué es la compresión? Aquí vemos los picos y esto representa los niveles de audio. Si tenemos un pico muy grande, quiere decir que tenemos un punto en el que tenemos un audio muy bestia. Tenemos un audio muy alto. Los niveles están muy altos. Y en relación al resto de los picos, se descompensa, por así decirlo. Se sale de esta tendencia que tenemos aquí de picos. Y si yo aquí grito, por ejemplo, pues aquí teníamos un audio muy bestia, un pico muy bestia. Pues con la compresión, lo que estamos haciendo es bajar esos picos que tengamos y también subir las partes en las que tengamos los piquitos muy bajos. Es decir, los valles y los picos muy bestia que tengamos en el audio los va a nivelar para que quede todo como una especie de meseta, entre comillas. Es decir, subiendo las partes que tengan poco volumen y bajando las partes que tengan mucho volumen. Mucha ganancia, mejor dicho. Si nos vamos a la página web oficial de TDR, Tokyo Dawn Records, nos aparece aquí un apartado que se llama Audio Plugins. Si hacemos clic aquí, nos aparece la gama de efectos que podemos aplicar de esta empresa. Todos los efectos que podemos comprar por 200 euros. Y si hacemos un poquito de scroll, tenemos TDR Nova, TDR Coténico y TDR Boss Sleek EQ. Es decir, esto es un ecualizador más enfocado para música esto es el compresor que ya hemos visto y esto es un ecualizador que sirve también para la voz. Estos tres efectos son completamente gratuitos y si ya has visto otros vídeos de Creatures, sabrás que ya he trabajado con TDR Nova. Así que lo que voy a hacer es descargarme este plugin en la versión VST3 y lo voy a instalar también en Odacity. Por cierto, si aún no te has suscrito, aquí tienes un botonazo para suscribirte y además dale a la campanita, clink, 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 para mantenerte al tanto de todo lo que vaya aconteciendo en este nuestro canal. Y además dale a Like para ayudar a que este vídeo llegue muchísimo más lejos. Básicamente lo que tenemos que hacer es irnos a donde pone aquí Free Download y luego a Windows Installer. Windows o Mac. Si estamos en Mac, pues bajamos el paquete de Mac. Le damos a Aceptar y Descargar y aquí lo tenemos ya descargado. El proceso de instalación de los otros dos efectos es exactamente igual. Abrimos el instalador y en el caso de Windows, importantísimo, lo que tenemos que hacer es darle a Next y seleccionamos el plugin en la versión VST3 de 64-bit. Lo marcamos aquí, le damos a Next, Next Install y listo. Lo que he hecho ha sido guardar este proyecto, cerramos a Odacity y lo volvemos a abrir con el proyecto. Le damos a Efectos y aquí en Añadir Efecto nos aparecerá ahora también TDR Nova. Este plugin, si lo añadimos aquí, nos va a abrir un ecualizador. Con un ecualizador lo que podemos hacer es subir o bajar la ganancia según la banda de audio que queramos. Las bandas representan las partes graves por la parte izquierda y las partes agudas de un audio por la parte derecha. Entonces, si le damos a Reproducir la grabación de prueba para ver vemos que tenemos este sonido. Pero si bajamos aquí, por ejemplo, la ganancia de la parte de los bajos, esta es una grabación de prueba, vemos que el sonido pierde como cierta calidez, ¿verdad? Si vamos paseando este tirador por las diferentes bandas, ocurrirá esto. Presta mucha atención. Esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades que tenemos de trabajo con los efectos en tiempo real en Odacity 3.2 en adelante. ¿Ves? Lo que hemos hecho ha sido pasear este tirador bajando la ganancia de las diferentes bandas de graves a agudos. Entonces, con una ecualización lo que podemos hacer es, como su propio nombre indica, ecualizar, igualar diferentes sonidos que, por ejemplo, se hayan captado con diferentes micrófonos para que suenen de la manera más parecida posible. Seguramente vas a tener un micrófono, si está grabando dos voces, un micrófono que capta más los graves y seguramente vas a tener otro micrófono que capte con mucha más presencia los agudos. Pues lo que puedes hacer es aplicar un ecualizador en cada una de las pistas bajando en una la ganancia de los graves, una cosa así más o menos, por aquí, y en otra bajando los agudos, más o menos por aquí. O podemos hacer lo contrario, podemos subir los graves para que tengan mucha más ganancia. Fíjate, esta es una grabación de prueba para ver que tiene mucha más presencia el sonido. Pues eso lo podemos hacer también en diferentes bandas y tenemos la posibilidad, además, de subir o bajar la ganancia de diferentes bandas al mismo tiempo. Esto es una cosa que se hace muchísimo en grabaciones profesionales. Se utiliza una ecualización para darle más riqueza al sonido y también para igualar diferentes instrumentos, por ejemplo, voces que tengamos en un podcast, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y se suele hacer, además, a nivel de pista, porque la voz de una persona suele estar en una pista y la voz de otra persona suele estar en otra pista. Y solo con estos efectos ya se multiplica exponencialmente las posibilidades de trabajo con nuestro audio de una forma mucho más profesional en Audacity. Porque tenemos dos efectos que son oro puro. Tenemos por un lado el compresor y por otro lado tenemos el ecualizador. Estos dos efectos son básicos para darle a tu audio un acabado muchísimo más profesional, mucho más conseguido. Esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades que tenemos de trabajo con los efectos en tiempo real en Audacity 3.2 en adelante. Esta es una grabación de prueba para ver las posibilidades que tenemos de trabajo con los efectos en tiempo real en Audacity 3.2 en adelante. ¿Y tú? ¿Utilizas Audacity en tu día a día para grabar o editar audio? Porque yo sí, lo utilizo muchísimo. Déjalo aquí en los comentarios que los voy a leer todos. Si quieres aprender mucho más sobre la creatividad audiovisual, aquí tienes una playlist completísima con todo lo que necesitas saber. Nos vemos en Creatubes. Hasta luego. ¡Hoda City 3.2!